Buenos días a todos. Bueno, yo creo que después de esta magnífica introducción podemos ir directamente al grano. Sobre la base además de la muy buena introducción que ha hecho Daniel Lacalle sobre la situación actual desde un punto de vista macro, vamos a enfocarnos un poco más en el mercado inmobiliario y en particular un poco en ese sector terciario, sector oficinas, sector industrial, sector un poco de retail en la situación actual. Venimos de una época, echando un vistazo atrás, pospandemia, en la que yo creo de alguna manera, siendo realista pero también positivo, hemos vivido una época de eclosión en la que hemos visto en determinados segmentos unos niveles de precio y de rentabilidades de absoluto récord. Estamos viviendo, pues hay una época en la que hay una guerra en Europa, en la que estamos viviendo desde hace 6-7 meses una en Europa, ya he venido a Estados Unidos desde hace más tiempo, una subida de tipos que está afectando sobre todo al negocio de inversión institucional que depende mucho de la financiación para la adquisición de activos. En un escenario, como decía muy bien también Daniel, de previsión de recesión en 2023, con una previsión de que países más delicados, a lo mejor como podemos ser por nuestra situación, España se vean un poco más afectados. Empiezo contigo, Ignacio, si te parece bien. ¿Cómo ves un poco el sector inmobiliario a día de hoy desde BNP y qué sensación tienes en vuestro contacto diario con inversores? Gracias, Carlos. Gracias a la organización por organizar esta mesa. Yo creo que, bueno, Daniel no lo ha puesto fácil con su visión macro, pero sinceramente creo que el sector inmobiliario yo diría que lo que está es en un momento, estamos en un momento de adaptación, adaptación a esta nueva situación que Daniel explicaba muy bien. Esa adaptación, bueno, pues está llevando un tiempo, sobre todo desde el punto de vista de inversión, pero igual que estamos en adaptación a una situación económica real que es la que tenemos y que afecta lógicamente al sector inmobiliario, tenemos un sector con muy buenas dinámicas, por otra parte. Nosotros lo que estamos viendo es que hay un parón, yo creo que evidente, desde el punto de vista transaccional en operaciones de inversión, eso lo estamos viviendo ya, no hay que esperar al primer trimestre del año que viene, sino que es una realidad, que tiene que ver con esa incertidumbre y con ese incremento, sobre todo en los tipos, que están afectando sobre todo al pricing. No nos estamos encontrando el precio de venta con lo que se quiere pagar por la compra de activos. Y eso requiere una adaptación, que además en España somos relativamente lentos. ¿Qué ocurre? Que por otra parte sí que creemos que hay una serie de dinámicas que hacen pensar que el sector en su conjunto es un sector que tiene una salud bastante razonable. Y esas dinámicas son, por ejemplo, en el sector de las oficinas, ese interés por la calidad donde el precio no es el principal driver, sino que las compañías tienden a mejorar por una serie de factores. Es el ESG como principal motor de nuestra actividad y que está condicionando lo que todas las compañías hacen a la hora de moverse, trasladarse, buscar, actuar. Estamos viendo que el sector logístico sigue tirando con mucha fuerza, impulsado por el e-commerce, que están apareciendo en el sector inmobiliario nuevas tipologías de activos que responden a nuevas necesidades de la demanda en todos los segmentos y que eso hace que sigamos teniendo actividad. Por lo tanto, independientemente de esa situación económica que por supuesto que nos afecta y que está provocando ese parón, esperemos que coyuntural y esperemos que lo más corto posible, en la parte de inversión creemos que el mercado tiene dinámicas de funcionamiento bastante buenas. Todo unido además a que es un mercado tremendamente profesionalizado donde los players saben lo que hacen y donde esa visión a largo de la que hablaba Daniel creemos que se da en un porcentaje altísimo de nuestro sector. Estupendo. ¿Cuál es tu visión, Inés, desde el punto de vista de tus zapatos como parte del equipo directivo de Merlín y en tu relación un poco como responsable con inversores? A lo que ha dicho Ignacio añadiría además con bajo apalancamiento. Luego es verdad que cuando decimos, bueno, ¿cómo vemos el sector? ¿Desde qué punto de vista? La inversión, lo has comentado tú. Pero desde el punto de vista operativo, de fundamentales, de alquileres, hemos visto un 2022, como han dicho Domingo y Daniel, en el que parecía que todo iba a acabar en verano. La realidad es que estamos todos esperando que llegue y no termina de llegar. En nuestro caso, las oficinas, no solo vamos a cumplir con el objetivo que marcamos a principio de año, sino que lo vamos a superar en materia de alquiler, pero es verdad que nos estamos preparando y lo ha dicho muy bien Daniel. O sea, el sector inmobiliario yo creo que el hecho de estar poco apalancado y si nos fijamos en cómo estamos hoy y cómo estábamos en el ciclo anterior, bueno, pues ha hecho los deberes. Y eso nos va a facilitar el hecho de que si hay que ajustar precios, pues se ajustarán y ese parón que estamos viendo en el mercado de inversión, bueno, será relativamente corto, esperemos. Pero coincido, coincido bastante en la visión que tiene Ignacio. Es cierto que la calidad es un factor determinante, es un factor que te va a hacer ser mucho más competitivo en prácticamente todas las categorías de activos. Y efectivamente empiezan a surgir unas nuevas categorías, algunas de ellas acíclicas, seguro que lo comentamos dentro de un ratito, pero bueno, los famosos centros de datos, los data centers, que se iba hablando de ellos muchísimo tiempo, pero la realidad es que ahora es el momento por los cables submarinos. Son acíclicos, no lo habíamos pensado hasta ahora, pero el inmobiliario residencial también, pero el terciario... En Merlín sois pioneros de alguna manera desde hace bastante tiempo. Bueno, estamos entrando, estamos entrando, igual que muchos otros, pero estamos apostando por él porque, como decíamos, el terciario es cierto que está muy, muy ligado a la economía. Los centros de datos de alguna manera también, pero no a la economía española, no al lugar donde geográficamente tienes tu activo. Y esto es curioso porque hasta la fecha, si tú tienes edificios de oficinas, tu cliente, digamos que su negocio, lo tiene en ese área geográfico, la logística obviamente también, y el retail más que ninguno. ¿Qué sucede con activos como los centros de datos? Realmente tu cliente no tiene una exposición geográfica en España, sino seguramente Europa, incluso otras zonas del mundo. Bueno, es interesante, pero no hay que olvidar, como decíamos, que estamos en una situación distinta, muy desaplancados respecto a cómo está la situación anterior, y que aunque estamos haciendo todos los deberes, ese parón no termina de llegar, la verdad. Estupendo. ¿Cuál es tu visión, Víctor, como responsable de Investment Management en zona de sierra, para España y Portugal? Gracias, Carlos. Bueno, primero más, primero que todo agradecer a Daniel, porque en muy poco tiempo ha hecho una visión, yo creo, bastante clara de dónde estamos hoy. Yo, a ver, no me creo en solamente un soft learning, para deciros la verdad. Yo creo que hemos vivido un periodo de expansión muy largo. este mercado inmobiliario es un mercado cíclico y algún día llegará, por eso hay que ser cautos a la hora de invertir y no hay razones por las cuales el sector inmobiliario no va a sufrir lo que ahora mismo estábamos hablando aquí de la economía real. Yo creo que no estamos sintiendo todavía en el consumo de problemas que algún día llegarán, que tendrán que llegar y eso se va a notar. También creo que los estados no tienen todas las herramientas que tenían en el pasado. Es verdad que como empresas y como familia estamos mejor preparados que estábamos antes. Primero por ahorros que hemos recibido de COVID, después por menos financiación que hemos sacado del pasado, pero no se aplica esto a los estados. O sea, no hay herramientas presupuestarias y monetarias que nos permitan hacerlo, sin dolor. Pues alguna cosa tendrá que pasar y mi consejo como inversor inmobiliario es que hay oportunidades, por supuesto, y seguiremos invirtiendo. Y no invertir hay una cosa que está garantizada, que es la pérdida por día de inflación. Por eso eso lo tenemos que combatir todos los días. Pero también hay que tener en cuenta un contexto que está cambiante. Es esto. Me dirijo otra vez a vosotros dos. En el actual escenario de tipos bastante altos, a día de hoy de media, independientemente un poco del segmento, con márgenes e interés a niveles de unos 500 puntos básicos, versus hace 12 meses de media menos 300 puntos básicos, ¿cuáles son los planes desde el punto de vista de inversión o no en vuestras casas en los próximos 12, 18 meses? Nosotros desde el punto de vista de inversión, digamos que llevamos unos años siendo vendedores netos. Bueno, compramos en su día, lo sabéis, hicimos dos operaciones corporativas muy grandes y nos dedicamos a invertir en un momento de ciclo diferente al que tenemos ahora. Y vamos ya unos años realmente quizás reduciendo la cartera, desinvirtiendo, y de aquí a unos años sí, vamos a invertir, pero en los centros de datos que hemos dicho, que son suelos que ya tenemos. Es decir, que la inversión va a venir más por el desarrollo y por la construcción en activos que ya tenemos, no por la compra de nuevos activos. ¿Cómo nos afecta el tema de la deuda? Bueno, nosotros tenemos deuda a nivel corporativo. De hecho, tenemos muchísimos bonos que tienen una serie de vencimientos. Recientemente hemos hecho una refinanciación que nos permite tener suficiente liquidez y no tener que preocuparnos hasta por lo menos dentro de unos años, además con un coste relativamente bajo. Pero bueno, el tema de la inversión, insisto, esto ha sido también gracias a que hemos podido vender una gran división este año que nos ha dado ese pulmón financiero para poder acometer los planes que tenemos a largo plazo sin necesidad de acudir a los mercados. Porque en una situación como la nuestra, una compañía cotizada que todos los días se mide respecto a su valor en libros, estar a un descuento tan importante como el que estamos hoy, pues te cierra las puertas de acudir al mercado a pedir equity. No a pedir deuda, pero esa deuda está muy cara. Entonces, como decíamos, y no me cansaré de repetirlo ahora mismo, cuando tú hablas con los inversores, ¿cuál es su mayor preocupación? Su mayor preocupación es la deuda. Y ya no tanto el famoso loan to value, el LTV de cuánto representa tu deuda sobre tus activos. No, ahora ya es deuda mirada desde el punto de vista de cash. ¿Cuánto generan tus activos? ¿Qué deuda tienes? Y ese se ha convertido en el nuevo paradigma. Es decir, ahora están muy preocupados por el nivel de apalancamiento de las compañías. Y bueno, por lo que decía, en España en general hemos hecho bastante bien los deberes y estoy de acuerdo también con Víctor. O sea, en 2023 hay que ser cautos. Hay que ser cautos porque, como decía Daniel, hay que prepararse para que las cosas no mejoren y si mejoran, fantástico. Pero eso es importante. Tiene todo el sentido. Tú, Víctor, ¿cómo lo ves? Sí. ¿Qué planes tenéis en zona de ahí? A ver, nosotros en los últimos años lo que fuimos haciendo a una cartera que al principio hace 7 años era 100% de centros comerciales fue mejorando la calidad de los activos pero también reconfigurando nuestro portafolio, ¿ok? Hemos vendido mucho centro no dominante y reforzando posiciones en centros dominantes. O sea, el día de hoy tenemos una cartera muy resiliente en esa área. Y lo demás, esencialmente lo que hemos comprado cuando empezamos a ver bajadas de yield fue contratos a largo plazo, net lease, food retail, inflation linked, a 15 y 20 años. ¿Vale? Que además están por detrás de un sector que al final siempre va a tener que comer con la inflación y comer es la palabra y operadores muy solventes. Por eso hemos pasado el COVID sin ningún problema y creemos que no vamos a tener problemas en esta crisis una vez más siempre y cuando seamos capaces de traer la inflación a la renta que ha sido la apuesta. Se está poniendo, hablando ahora de, profundizando en el fenómeno inflación y en el fenómeno, pues bueno, de tipos tan altos, se está poniendo de modo un concepto que yo cada vez oigo más que es el famoso negative leverage y es cuando vemos a determinados inversores que compran activos con una rentabilidad inicial por debajo del coste total de la deuda. Entonces, es un fenómeno un poco raro porque el cash on cash que te da un poco en el modelo está por debajo del coste total de la deuda. No sé qué opináis con respecto a esto, Ignacio, si tienes algo que apuntar, es una pregunta un poco especial. Bueno, si coines o... Yo puedo empezar. Sí. Yo creo que eso no es posible si tú te crees que la inflación va a la renta. De otra manera no hay justificación porque si no, incluso que lo compres full equity, lo estás combatiendo contra las rentabilidades que hay en el mercado a rentabilidades más altas. Pues o te engañas a ti mismo o crees que lo pones en valor a través de crecimiento de rentas por encima de lo que podrías pagar en esa deuda. Ese es el tema. Yo creo que por ahora no ha sido posible. Por eso la inflación en 2022 por la salud financiera de los operadores y de la economía en general. Seguimos con niveles de consumo importantes y además de los layoffs de las tech, no se oven a escuchar nada más o las bitcoins o lo que sea, lo demás, seguimos sin problemas en pleno empleo, crecimientos salariales, crecimientos de consumo, nosotros estamos con niveles de ventas por encima de 2019 en general, por eso no lo vemos y hemos sido capaces de transponerlo. Si tú te crees que lo vas a ser capaz en los próximos años puedes justificar negative leverage. De otra manera yo no lo veo. Es una de las razones por las que ahora mismo en Bolsa hay muchísimas cotizadas muy penalizadas. Lo vemos en Alemania empresas que se consideraban intocables pero claro sus activos generan neto 2,5% de rentabilidad efectivamente eso no es sostenible. Entonces es una de las razones por las que vemos que hay un ajuste masivo en general en las cotizaciones de las inmobiliarias pero estoy al final con Vítor hay que ver que parte de lo que va a venir se va a poder trasladar a la renta y que no porque es cierto que el inmobiliario ha sido siempre valor refugio para la inflación lo hemos visto en la primera oleada todos la inflación se ha pasado a la renta sin ningún problema también es cierto que llevamos muchísimos años con una inflación negativa nula o incluso negativa por lo tanto esta primera oleada ha sido obvio segundas terceras oleadas de inflaciones altas veremos como se pueden traducir veremos cuáles son digamos las estrategias de las compañías en materia de mantener ocupación pero vamos que la penalización que está dando el mercado que el mercado de capitales tiende a adelantarse también por este efecto de negativa que efectivamente es el vocablo por excelencia ahora mismo en todas las reuniones me llama mucho la atención desde luego otra de las otras frases que se están llenando se están oyendo mucho y Daniel también la mencionaba por ese link que mencionas tú precisamente de indexación e IPC un poco de la mayoría de los contratos es el inmobiliario como valor refugio entonces yo no sé si vamos a ver vamos a ver antes a ellos porque los propietarios de activos a nosotros como advisors lo que nos están trasladando es que están trasladando toda la inflación o un porcentaje muy alto de la inflación a los inquilinos ellos son los que tienen ese pulso la realidad entendemos es que está siendo así como decía Inés por lo menos en esa primera oleada y además lo que nos trasladan es que está siendo con bastante facilidad es decir que no está siendo un tema muy discutido igual que ha habido otras negociaciones de otro tipo con los inquilinos de mucha más complejidad que esta se ha aceptado con mucha naturalidad algo así como hoy hemos venido viviendo en un mundo de inflación cero o negativa durante un tiempo y hemos jugado esa partida ahora jugamos esta nueva evidentemente dentro de aquella pregunta que hacías al principio de cómo vemos el sector hay un hay un pilar importante que es que nuestro sector de manera intrínseca protege contra la inflación entonces lógicamente entendemos que es un valor siempre y cuando no nos lo regulen de manera ficticia y limiten esos incrementos de inflación pero sí que entendemos que lógicamente es algo que tiene que ayudar al sector por supuesto ¿Cómo lo ves tú Inés? ¿Y cuál es tu experiencia desde el punto de vista como gran tenedor de activos comerciales en la indexación a niveles de no doble dígito en España pero casi de un año para otro en términos de renta? Bueno no hay que olvidar que en términos de renta también seguimos por debajo de pico de ciclo anterior es decir que si tú te fijas en otros países en otras ciudades como son Londres en París estoy hablando de oficinas las rentas se han ido por encima del pico anterior y aquí estamos todavía estábamos llegando poquito a poco con pasito a paso primero tuvimos que hacer frente a la cantidad de incentivos que hubo que dar en la crisis anterior en fin estábamos haciendo los deberes limpiando las carteras y cuando ya nos estábamos empezando a acercar nos encontramos con esta situación la inflación está ayudando obviamente a acercarnos a esa renta pero seguimos unas rentas inferiores las tasas de capitalización comprimido una barbaridad pero incluso los valores los valores el euro metro cuadrado en muchos casos todavía no ha llegado a donde estaba entonces cuando tú partes de una base pequeñita el incremento cuando dices donde estaba te refieres a la época del pic cuando tú partes de una base pequeñita el 10% el incremento que barbaridad pues que en términos absolutos puede que no sea tanto y sobre todo si los inquilinos es una multinacional que tiene oficinas aquí que tiene oficinas en Londres que tiene oficinas en París y ve como lo que le toca pagar en cada una de las ubicaciones en las que está bueno pues España sigue siendo irrisorio entonces todo efectivamente hay que ponerlo en contexto estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio hemos visto como se trasladaba lo comentaba al principio veremos como se sigue trasladando y luego como lo que estaba diciendo antes Daniel tema de inflación refugio no si es cierto que hay una parte que ya se adelantó y que se están comprimiendo las tasas de capitalización antes incluso de que llegara a pasar nada son en los momentos en los que los tipos de interés y la inflación están cambiando de signo donde hay mayor volatilidad y donde la incertidumbre es importante pero históricamente con inflación alta tipos altos el inmobiliario ha funcionado con inflación baja tipos bajos el inmobiliario ha funcionado y esto no lo debemos olvidar porque ahora mismo estamos en esa especie de tormenta perfecta donde todos creemos que va a llegar un momento de recesión donde de alguna manera nos estamos preparando para él pero no se han sentado las bases de cuál va a ser digamos el terreno de juego de aquí en adelante entonces hay que ser cautos pero efectivamente la inflación se está trasladando por esta doble razón porque venimos de no haberla pasado durante mucho tiempo y porque en términos absolutos no estamos hablando de un gran esfuerzo Estupendo Víctor ¿cuál es tu sensación en cuanto a mercado inmobiliario valor refugio y cómo estáis en vuestra casa de alguna manera ¿cuál es tu experiencia en cuanto a la indexación de rentas en vuestros activos comerciales? Sí A ver yo creo que el inmobiliario tiene un factor un poco distintivo de los demás sectores que con contratos de largo plazo lo tienen escrito que hay una rosta a inflación esa es una realidad que no hay muchos sectores en el mercado ¿no? Diciendo esto no deja de estar expuesta a un ciclo y de una economía que está por detrás pues el subreciente que tiene siempre es alguien que te tiene que pagar una renta y que para pagarla tiene que vender su producto o su servicio lo que sea y que termina en las familias de nosotros por eso es un factor añadido y un valor refugio sin duda yo creo que en los últimos 30 o 40 años se ha probado que el inmobiliario es una buena inversión y hay un millón de ejemplos que los podríamos poner encima de la mesa que tiene un factor de seguridad extra sí pero no vale todo y si tenemos unas oficinas en castellana no es lo mismo que tener en ciudades secundarias por ejemplo ¿no? donde la inflación te va a limitar la nueva oferta por ejemplo pues no habrá desarrollo por algún tiempo significa que lo que tienes va a valer más en términos de la relación oferta demanda por ejemplo y siempre vas a estar más protegido entiendo Estupendo ¿Cuál es vuestra visión desde el punto de vista de mercado inmobiliario en España con respecto a otras plazas pues más consolidadas como puedan ser pues UK Alemania o Francia? Ignacio Pues vamos a ver nosotros vemos que el mercado inmobiliario a día de hoy en Europa está sufriendo en todas las plazas esa es la realidad el mercado alemán está tremendamente tocado nosotros que tenemos mucha cercanía con el francés el mercado francés está sufriendo y está sufriendo algo parecido a lo que estamos sufriendo nosotros pero sí que es verdad que desde el punto de vista de ese desajuste en pricing están siendo otros mercados más rápidos en ajustar que nosotros que nos pasa históricamente nosotros somos algo más lento pero en el fondo las dinámicas están siendo más o menos similares ¿Qué ocurre? que el mercado el mercado español para el dinero internacional seguimos viendo que sigue siendo muy atractivo y sigue siendo muy atractivo por un montón de factores que tienen mucho que ver con esa profesionalización de la que hablamos el mercado español es un mercado muy sólido es un mercado donde en líneas generales hay muy buena seguridad jurídica donde los inversores se sienten cómodos invirtiendo por un montón de factores y que creemos que sigue siendo así entonces competitivamente nos vemos bien y nos vemos especialmente bien sabiendo que hay otros mercados que a día de hoy y yo creo que el alemán es el gran ejemplo están sufriendo mucho más que nosotros Inés ¿tú cómo lo ves? Bueno nosotros como sabéis estamos invertidos tan solo en España y Portugal pero realmente depende también de cada tipología de activo en materia de oficinas lo que aquí no hay un poquito más en Barcelona si quieres es una sobre oferta es decir no se ha producido durante un montón de años nueva oferta y aunque a la demanda pueda resistirse por todo esto que estamos comentando y la exposición a la economía la realidad es que si inviertes en tus activos unos activos de calidad al no haber nueva oferta realmente vas a poder tener una posición digamos bastante buena logístico no había nada cada vez se ha hecho más y más y más pero atendiendo a una demanda muy pero que muy fuerte centros comerciales somos una de las plazas con menor tensidad entonces cuando tú miras otros países lo que ha sucedido con el tema del retail dices bueno y esto va a pasar aquí yo creo que aquí estamos bien dimensionados por diferentes factores estamos mucho más bueno mucho mejor dimensionados efectivamente que en otros sitios y luego como decía en los centros de datos los famosos flaps parece que ya están medio copados ahí ya no entra un mega más y España tiene una gran oportunidad entonces bueno yo creo que sí que haciendo los deberes que mirando bien que analizando hay oportunidades de inversión claro que sí Víctor ¿cuál es tu sensación desde el punto de vista y con tu visión un poco más a lo mejor panorámica Alemania Portugal y España un poco en concreto ¿cómo sientes un poco esa marca España desde el punto de vista inmobiliario? ¿seguimos siendo atractivos? ¿menos que otras plazas? nosotros invertimos en Portugal España Alemania Italia en general es más o menos esto y llevamos presencia en Alemania desde hace 20 años por eso yo lo que veo la diferencia bueno España es un gran país no hay dudas es un gran país muy abierto al exterior en términos de capitales cosa que por ejemplo no pasa bueno ahora sí que en Portugal pero por ejemplo en Italia todavía no o Grecia o lo que sea pues es un país con mucho cross border flow mucho alemán también y americano inglés y yo lo que veo la diferencia entre los dos es cuando hay necesidad de ajustes además de los bueno alemanes y anglosaxones lo hacen más rápido son más pragmáticos ¿vale? y si hay que desinvertir y perder 40% pues otro día ganaremos en otro sitio y se hace una decisión y la terminamos aquí cuesta o sea tomar esa decisión ser el primero tonto del ciclo es un problema ¿no? nadie le gusta ser el primero tampoco ser el último ¿no? y eso suele tardar un poco más por otro lado yo creo que vivimos un momento distinto de las crisis anteriores porque el efecto Ucrania ha cambiado un poco aquí las potencias ¿no? o sea el coste de energía y otros temas cuanto más te alejas a lo mejor vas a quedarte un poco mejor por más años y ya no es solamente el tema energía por supuesto que el turismo va a estar ahí por mucho tiempo fuerte en estos países del sur yo creo que todo que es centro de servicios y tal pues a lo mejor hacerlo en India o en Europa ya no es lo mismo a lo mejor hacerlo en Polonia o en España ya no es lo mismo el riesgo que tienes por ir un poco más a la Est a lo mejor no compensa los ahorros que puedas tener ahí ¿no? y eso yo creo que va a dinamizar y va a seguir dinamizando las economías aquí en España España y Portugal Muchas gracias comentaba también Daniel Lacalle que en este tipo de épocas pues hay un poco más convulsas suelen ser épocas de posicionamiento y oportunidades para muchos players del mercado yo teniendo un poco en mente pues que ha pasado en los últimos pues 13-14 años desde el momento del peak y pensando a lo mejor en compañías como Merlin pues pienso en ese tipo de operaciones pues de crecimiento orgánico corporativas que se han ejecutado pues en los años pues 15-16-17 ¿cómo ves un poco esto tú en particular Inés y qué planes hay desde el punto de vista de estudio de esas posibles adquisiciones corporativas en el corto medio plazo y en el sector en general en los últimos en los últimos años desde luego desde el punto de vista de empresas cotizadas éramos pocas y somos menos o sea hubo un efecto consolidación muy importante y realmente hay espacio para que pueda haber muchas más entonces ¿puede haber mayor consolidación del sector? Podría pero ahora hay un inconveniente mayor y es el coste de la deuda es decir que ahora el hacerte con una compañía te va a costar más puede que esté cotizando a unos valores muy muy bajos pero el poner encima de la mesa un cheque para quedarte con una compañía bueno pues necesitas una financiación segura es decir que al final no va a ser tan sencillo cuando recuerdo cuando estábamos bueno a principios de año quizás finales del año pasado que se hablaba muchísimo incluso incluso el verano pasado ¿no? se hablaba muchísimo del tema OPAS de bueno va a venir aquí Brufil ya hizo compras en Europa unas cuantas ¿no? puede que vengan se compren unas cuantas cotizadas ¿qué va a suceder? la situación de los tipos de interés era muy diferente entonces esto es algo que cualquier compañía que haga un estudio sobre una adquisición corporativa tiene que tener en cuenta el coste del dinero no es el mismo entonces ¿vemos consolidación en el sector? no me atrevería a aventurarlo creo que ya se ha consolidado bastante la verdad ni siquiera en segmentos que están un poco más polarizados a lo mejor y no tan profesionalizados como el pues a lo mejor oye pues como el Resi en el que a lo mejor es buen momento para empezar a ver pues grandes operaciones corporativas yo en residencial no me atrevo a opinar la verdad no lo sé no lo sé no sé qué opináis vosotros pero pregunto por el Resi o en otro sector en particular que en el que haya que haya sufrido menos pues ese efecto un poco de consolidación y aprovechando pues un poco los meses que vienen por delante veamos que hay pues hoy movimientos estratégicos por parte de compañías que ya tienen una situación de dominio en su segmento y que aprovechen esta situación para incorporar nuevas compañías y crecer depende del balance que tengan es decir que ahora es que endeudarse es caro entonces depende del pulmón financiero que puedas tener para hacer frente y obviamente en función del tamaño de la compañía que te quieras comprar es decir por supuesto que habrá compañías pequeñitas que tengan mucho sentido y haya una cierta consolidación si estamos hablando de dos compañías de tamaño eso ya lo veo más complicado la verdad no sé qué opináis yo comparto con Inés que creo que el mercado la composición del mercado en cierto modo puede invitar a ello pero la coyuntura actual creo que lo dificulta salvo operaciones de una dimensión mucho más pequeña pero para consolidaciones grandes creo que no es el momento ahora estupendo estupendo no sé si quieres ajuntar tú algo Víctor yo no no pongo pero sectores tampoco lo que diría en general es que Marlene es la prueba viva aquí que en momentos de cambio hay muchísimas oportunidades corporativas y se han pasado no sé exactamente si puede pasar lo mismo en España la verdad es que no lo sé pero en general en teoría en este tipo de momentos hay momentos para reestructuraciones y seguramente que veremos operaciones corporativas en los próximos no sé 2023 2024 habrá alguna cosa Estupendo desde BNP Ignacio y en vuestro plan estratégico ¿en qué segmentos estáis poniendo un poco más el foco? ¿por qué creéis que en el año o los años que vienen va a haber más oportunidades o más negocio? ¿van a tener un performance mejor que el resto? Pues mira seguimos confiando mucho en logístico que para nosotros es un área completamente clave vemos que el logístico sigue teniendo muchísimo tirón la demanda sigue funcionando muy bien los fundamentales funcionan los niveles de desocupación que hay son mínimos estamos hablando de 3 y 5% en Barcelona y Madrid o por debajo de se ha absorbido gran parte de todo el stock que ha ido saliendo por lo tanto logístico para nosotros clave oficinas entendemos que España es un sector o sea es un mercado muy marcado por las oficinas y seguimos confiando en ellas seguimos creyendo que las oficinas van a seguir funcionando entendemos que el ajuste COVID teletrabajo ya está hecho y que ahora ya estamos en un escenario nuevo y por supuesto el mundo del living que no es materia de hoy pero entendemos que el mundo del living tiene muchísimo recorrido todavía un poco por lo que decíamos antes viene a responder a una serie de necesidades de la demanda real y hay un campo de crecimiento enorme Estupendo desde Merlín como uno de los mayores caseros de España ¿cómo lo veis? Lo he señalado al principio centros de datos y logístico logístico también tenemos un banco de suelo que vamos a seguir desarrollando y centros de datos es esa categoría nueva en la que nos aventuramos llevamos un par de años trabajando en ellos y ya estamos construyendo tres de los cuatro que hemos anunciado al mercado es un sector complicado con muchísimas barreras tecnológicas que exige un gran capital pero bueno creemos que tenemos el socio adecuado y ya a estas alturas el año que viene ya podréis físicamente ir a visitar tres esperemos que vayan tan bien como tenemos nosotros previsto hay una demanda enorme y hoy por hoy aunque es verdad que mucha gente habla de centros de datos la oferta es limitada en España así que bueno con ilusión estupendo tú Víctor como lo ves cuál es el foco para los próximos ejercicios en términos de segmento cuál es vuestra prioridad bueno más que el sector yo diría privilegiar contratos a largo plazo inflation linked buen covenant vale si es posible se den list vex sería esto donde lo sacamos pues food retail por ejemplo donde lo hemos hecho ya muchas veces algún sector más industrial podría ser si tengo que decir algún sector aunque no lo conozco que no soy un especialista pero lo que veo aquí está claro el build to rent tiene apariencia que va a seguir porque con los tipos de interés a los niveles que están o que puedan subir pues comprar piso va a seguir más difícil yo creo que ese es un sector que probablemente va a seguir con alguna claridad para pasar este ciclo vamos a decirlo así gracias qué opináis sobre otra de las tendencias que se están escuchando últimamente en el mercado es pues ciertas reconversiones de activos pues terciarios a oficinas para su cambio de uso porque es el mejor uso dicen y mayor valor en término de captación de rentas y de precio de euro metro cuadrado pues a residencial no sé si cómo lo veis y quién quiere comentar primero pues yo diría que en el fondo es una necesidad con la que nos vamos a encontrar o con la que nos estamos encontrando yo creo que el mercado de oficinas ha cambiado radicalmente en los últimos 15 años creo que es un mercado muy distinto en muchas cosas por todo lo que ha pasado por el teletrabajo por los drivers por el talento por todo esto que se habla tanto y eso hace que haya dos, tres, cuatro mundos en el mercado de oficinas hay oficinas que funcionan de maravilla y que muchos propietarios que hay por aquí os las quitan de las manos o os las van a quitar de las manos desde un punto de vista de alquiler y hay otras oficinas que por location o por calidad location lógicamente sigue influyendo mucho y la calidad habrá que ver quién puede o quién no puede invertir van a hacer que no tengan mucha salida como oficinas y que a lo mejor para otros usos y hablo del living en general por ejemplo puedan tener mucho sentido o sea yo creo que es una necesidad que lógicamente va a ir ligada a una flexibilización desde un punto de vista urbanístico normativo y demás pero entendemos que tiene todo el sentido y que no va a haber mucho más remedio sinceramente ¿hay algún tipo de plan en Berlín Inés con respecto a esto? en nuestro caso no lo que iba lo que iba a añadir es que quienes tenemos oficinas tampoco nos parece mal porque aquellas que se reconviertan a otros usos hace que el parque de oficinas disminuya sea el que es y si nos va a suceder si nos sucede en España lo que ha sucedido en Portugal pues maravilloso es decir maravilloso voy a explicarme al final el parque se ha reducido tanto porque ha habido muchísima transformación reconversión a residencial que hoy por hoy nuestra cartera por ejemplo está 100% llena no tenemos un solo metro cuadrado vacío en oficinas y las rentas es el lugar donde más han subido durante los últimos años no hemos visto nueva construcción de oficinas prácticamente en Madrid si además hay reconversión sucedió en Barcelona también durante el ciclo anterior hubo mucha reconversión a residencial y a hotelero bueno pues el parque de oficinas que queda es exactamente el que la demanda va el que necesita el que pide así que bueno sobre todo que es sano es decir intentar ajustar la oferta a la demanda es lo que se debería hacer en cualquier en cualquier país que se precie ¿vosotros en zona que contempláis esto o os parece algo demasiado alternativo? lo estamos haciendo ya de hecho tenemos algunos proyectos de reconversión de edificios oficinas que ya las hemos comprado vacías que las estamos reconvertiendo a residencial en Lisboa y en Oporto a mí igual me parece muy sano que el mercado se adapta a las necesidades eso está claro hay retos ahora mismo al día de hoy por los costos de construcción y financiar proyectos especulativos y tal pues no es tan obvio como a lo mejor podría ser hace un año pero llegará o sea no sé si ya o más tarde pero yo creo que es obvio que el residencial va a seguir más fuerte y va a poder justificar lo que a lo mejor oficinas al día de hoy y algunas no podrán estupendo yendo ahora un poco más al detalle de rentas oficinas y siendo un poco pues yo creo el segmento que mayores reconocimientos de crecimiento ha recogido en los últimos pues oye 7-8 años y estando pues un poco a los niveles de la época del peak esos niveles para la renta prime de Madrid de 42-es 43-es etcétera ¿cómo veis la evolución de esa renta prime para el segmento oficinas? ¿estáis confiados en cuanto a que las rentas se van a seguir indexando? ¿va a haber renegociaciones en las que a lo mejor oye van a poder bajar y por ser muy concretos con el foco un poco en ese tipo de edificios un poco más prime con dirección en castellana o Barcelona Paseo de Gracia ¿cómo lo veis? Nosotros los 42 todavía no los hemos tocado de los contratos más altos en edificios prime de hecho estamos ahora en pleno desarrollo en plena reforma del edificio en la plaza Ruiz Picasso estamos teniendo además firmando unos contratos a rentas muy altas pero los 42 no los hemos tocado a lo mejor es que no damos los suficientes incentivos como para que la renta nominal sea 42 en fin es lo que hay vemos todavía recorrido en rentas veremos como evoluciona la economía como lo decía Víctor al final no somos inmunes a lo que pueda suceder pero vemos todavía un recorrido en rentas de activos que estén no solo bien ubicados sino sobre todo tengan las calidades que se necesitan y las especificaciones de sostenibilidad que el cliente demande el edificio que estamos ahora mismo desarrollando prácticamente de cero porque si habéis pasado por ahí lo hemos dejado en plena estructura es un edificio que estamos firmando contratos con tecnológicas muy potentes con unos requisitos de sostenibilidad impresionantes entonces calidad y dar al cliente lo que quiere hace que te puedas colocar en los rangos más altos pero como digo el 42 no lo hemos tocado pero a priori no ves tampoco que las rentas ya sean niveles de 39 37 vayan a sufrir hoy por hoy lo que estamos viendo es que el edificio en el que se haya metido un buen capex capex con cabeza que cumpla exactamente todos los requisitos de calidad que pide el mercado va a ser más resiliente hoy por hoy digamos que en esa en esa negociación es el tenedor del inmueble el que puede apretar más estupendo estando tú muy cerca Ignacio de de muchos propietarios y de inversores ¿cuál es tu sensación al respecto? ¿qué te cuentan? pues mira nosotros somos yo aquí soy todavía más optimista que Inés y sabiendo la situación macro que tenemos y demás pero sinceramente creo que si cogemos el mercado y visualicemos el informe que publiquemos las consultoras pasado mañana donde segmentamos por zonas y demás las rentas medias de las zonas en mi opinión subirán y subirán porque hay una especie de campana de gaus es decir los mejores edificios son los que se alquilan y es donde tenemos testigos porque los inquilinos están dispuestos a pagar por esos edificios o sea a día de hoy y veremos desde luego cómo evoluciona pero es que el precio no está siendo un driver o sea el irme de un edificio a otro o elegir un edificio a otro el precio generalmente no está siendo un driver cuanto más a prime te vayas todavía menos entonces sí que creemos que hay recorrido en rentas no un recorrido brutal porque tenemos lo que tenemos tenemos la inflación que también afecta a las rentas pero sí que creemos que los buenos de la clase son los que van a funcionar mejor y donde se van a cerrar operaciones en rentas cercanas a la esquina que evidentemente los propietarios tienen que ser creativos con los incentivos y demás además por supuesto pero porque esto ya es una manera de competir en el mercado esto no es simplemente que esté regalando mi edificio sino que para competir tengo que jugar con más variables que la renta pero sí que somos optimistas en ese sentido Víctor ¿qué opinas tú en cuanto a potencial crecimiento de rentas y amplío la pregunta no solo oficinas sino también en mercado de industria logística? A ver en términos de oficinas yo creo que coincido mucho con Inés o sea el gap entre el bueno y el no tan bueno ha incrementado muchísimo por eso tener buenas ubicaciones y buena calidad te da mucho poder al propietario y mientras la economía siga bien economía vamos a decir así de consumo irreal de búsqueda de espacios yo creo que puede haber algún ajuste por encima logístico tengo más dudas yo creo que es un sector que trabaja con márgenes muy apretadas lo hemos visto en el pasado que el crecimiento de rentas en el sector le ha costado no sería capaz de prognosticar una subida de rentas en logística así a niveles de inflación como lo vemos al futuro y es verdad que el take up sigue bueno pero también es verdad que es un sector que hay muchas castellanas y mientras que en la oficina castellana solo hay una por eso creo que la capacidad de incrementar la nueva oferta de cara a seguir creciendo y aprovechando el crecimiento de mercados es más grande que lo que tienes por ejemplo en oficinas estupendo no sé si queréis apuntar algo más con respecto a la previsión de crecimiento o no de rentas en el sector logístico bueno yo comparto con Víctor que hay menos yo veo menos recorrido nosotros vemos menos recorrido que en oficinas pero bueno dicho eso lo vemos un mercado desde un punto de vista de demanda muy sano pero más sensibilizado a la renta también un poco lo que comentaba Inés de una multinacional instalada en diferentes ciudades pues al final es que la lectura de un Madrid o un Barcelona es una lectura barata estupendo estaba un poco para ti Inés como ves que está evolucionando el valor de los activos de vuestra compañía en relación un poco con su cotización en bolsa hemos visto en los últimos pues 6-8 meses de manera muy errática como pues las dos principales referencias del mercado vosotros y Colonial pues sufrían cambios muy muy abruptos y al mismo tiempo hemos visto pues operaciones en el mercado madrileño y en el catalán a niveles de precio de récord en términos de precio de euro metro cuadrado esto está incentivando pues no lo sé que compréis acciones vuestras así que al mismo tiempo vendáis activos para ejecutar plusvalías porque el valor en libros ha bajado y sus valoraciones también ¿cuál es un poco el plan? Fácil vamos a ver el mercado lleva descontando mucho tiempo que los valores van a bajar que tenía que haber un ajuste derivado seguramente por el incremento de los tipos de interés podemos estar de acuerdo en la tendencia en el orden de magnitud no tanto y es verdad que en teoría la teoría financiera te dice que las cotizadas tienen un instrumento muy bueno para momentos en los que tu acción está cotizando por debajo de NAF a un descuento muy importante bueno existen las famosas recompra de acciones y es un mecanismo que hace bueno pues que al final tú estés invirtiendo un dinero obteniendo una rentabilidad superior hasta mediados de este año los activos que hemos vendido y además confirmo lo que acabas de decir los hemos vendido por encima de tasación pero ahora como decía Ignacio al principio el mercado de inversión está más parado entonces ¿qué sucede? que el vender activos para comprar acciones esa relación ya es más complicada porque no puedes hacerlo uno para hacerlo otro ¿vale? estamos ahora se tarda más en cerrar una operación a lo mejor tienes que ajustar un poquito más el precio que de cualquier forma aunque vendiéramos por debajo de tasación estaríamos vendiendo a una prima muy importante sobre el valor implícito que tiene nuestra cotización ¿cierto? pero el mercado está más bien parado ¿qué sucede? que el comprar acciones directamente o digamos automáticamente está haciendo que tú apalanques la compañía porque estás dedicando un cash que tenías que estaba disminuyendo tu deuda neta y lo estás utilizando sí para recomprar una serie de acciones con una rentabilidad implícita muy interesante pero estás apalancando tu compañía y sin embargo no lo estás haciendo en un activo que vaya a generar más rentas el día de mañana entonces estás hipotecando tu crecimiento por una rentabilidad de hoy apalancándote y ahora como decía al principio el mayor miedo que tiene cualquier inversor es el apalancamiento y además es el apalancamiento no el relativo al valor de los inmuebles ya está eso lo han superado han dicho bueno ok no sabemos cuál va a ser la tasación de vuestros activos suponemos que más baja pero nos importa menos ahora quiero saber cuánta es la caja que tú generas respecto a la deuda neta que tienes entonces hace un par de años no te puedes imaginar la cantidad de llamadas y reuniones que teníamos de inversores tenéis que empezar a comprar acciones cuando bueno sobre todo en un momento COVID tenéis que empezar a hacer una recompra de acciones recompra de acciones como teníamos unos proyectos en mente con grandes rentabilidades como era el logístico y datacentes con una rentabilidad de sobrecoste que incluso superaba la rentabilidad implícita de comprar nuestras acciones decíamos oye el mejor uso del capital es darle crecimiento a estos pilares y tener rentas el día de mañana entonces nos manteníamos un poquito cautos y decíamos no cuidado que es que la recompra de acciones no sabemos todos la teoría pero luego tiene unas consecuencias o muchas compañías por ejemplo Around Town que nos la ponían de ejemplo en todas las reuniones sobre la maravilla de las recompra de acciones y un día dejó de tener digamos la bendición del mercado y Around Town ya no tiene crecimiento y Around Town y ahora que pasa con esta compañía entonces la recompra de acciones cuidado y sobre todo en momentos actuales donde la deuda es la clave así que vamos a recomprar acciones dudo mucho dudo mucho que lo hagamos ahora mismo porque no queremos apalancarnos sino todo lo contrario y poniendo el ojo en ese ratio de endeudamiento como factor clave sobre todo para el inversor un posible plan B de venta de activos no estratégicos sin recompra de acciones para simplemente pues ejecutar plusvalías sí llevamos muchos años vendiendo activos unos años más unos años menos este año hemos vendido una gran división pero aún así también activos individuales nuestro plan sigue siendo vender todos los años o rotar una parte de la cartera pequeñita porque creemos que es sano porque materializas parte de la rentabilidad que tienes porque puedes hacer un mejor uso de tu capital y eso vamos a intentar seguir haciéndolo ya no vamos a ver las primas sobre valor en libros que hemos visto seguramente veamos incluso descuentos bueno en función de a qué valor tasen los tasadores nuestros inmuebles será prima descuento prima sobre valor implícito de cotización seguro pero sí nuestra idea es seguir rotando parte de la cartera poquito a poco porque creemos que es muy sano y además tenemos donde poder invertir ese dinero es decir que creemos que hoy por hoy ser autofinanciados no necesitar acudir al mercado de capitales ni de deuda ni de equity y poder acometer nuestro plan de crecimiento en datacenters y en logístico bueno pues con la retención de caja que tenemos que es poquita todos los años realmente vamos a necesitar también ese pequeño estímulo bueno necesitar nos vendría bien la verdad estupendo tú Vítor quieres apuntar algo con respecto a esto bueno sí a ver nuestras socios son socios de liquidez limitada vale y mucho con capital private banking porque es un enfoque muy patrimonialista de largo plazo en que la verdad el valor de la acción tiene una una importancia limitada por ejemplo en comparación con Berlin por supuesto por eso nosotros estamos muy a la par del valor de entrada y no es algo que nos preocupe demasiado la verdad estupendo yo creo que como última cuestión antes de de las de las preguntas si las hay creo que se va a cerrar un ejercicio 2022 después del parón de mitad de año que hemos sufrido en términos de inversión sobre el que yo creo que oye se van a cerrar cifras reales de unos 18 mil millones de euros insisto de récord yo creo que se podrían haber alcanzado fácilmente niveles de los 20 mil millones de euros la última pregunta un poco relacionada sobre oye que os dicen en vuestras casas la bola de cristal en cuanto a la previsión en términos de rentabilidades creéis que ha pasado ya lo peor porque el ambiente el escenario en términos de tipos pues ya ha sufrido la mayor corrección nos vamos a quedar un poco donde estamos con esos incrementos de media de 75 100 puntos básicos insisto independientemente del sector o va a haber todavía mayor corrección durante 12 meses o de aquí al cielo ¿qué opináis? bueno si quieres empezó yo a ver yo creo que históricamente en los últimos 10-15 años hemos vivido con un spread por encima del inmobiliario al bono corporativo al bono sovereign bond 10 años de 200-250 basis points más o menos al día de hoy estamos a 50 o bajan los tipos de interés que no tienen pinta como hemos escuchado Daniel o suben las yields es que no hay otra porque la competencia es comprar acciones de Merlin o o bonos corporativos o deuda pública o lo que sea por eso el mercado inmobiliario cuando haces una transacción de un activo o un listed share real estate ¿veis? al final tienes una ilimplística que compite con dinero de todas las partes y al día de hoy si ves valoraciones en libros vamos a decirlo así porque ya no las ves en transacciones hay un desajuste y este desajuste tendrá que algún día va a tener que ajustarse pues yo se tiene que prever yo creo que va a haber un ajuste no sé no sé si es todavía mayor 50 70 100 25 pero 50 en mi opinión seguro cross the board va a continuar la correlación con bonos y con tipos y principalmente al alza ¿tú qué opinas? eso significa perdón ya el último último segundo eso significa que ese ajuste no se va a dar inviato y por eso el año 2023 va a ser un año con voluminación muchísimo más bajo de lo que hemos visto en 2022 las transacciones tardan los ajustes en deuda han llegado a finales de julio pues hemos tenido todo un semestre full speed que hemos llegado cosas del año anterior y todavía hemos tenido cierres de este año porque han empezado antes de verano yo creo que hay una diferencia importante entre el pre y el post summer ¿qué opinas? yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que a día de hoy lo que no tenemos es testigos de ese ajuste que ya se ha materializado o sea realmente hay muy pocos entonces oye va a continuar va a continuar yo estoy completamente convencido de que va a continuar comparto la opinión de Víctor de que esto tiene que esa correlación tiene que seguir lo que ocurre es que tenemos que empezar a ver cruces que de momento no estamos viendo o sea esa es la realidad yo creo que pensaba a la primera pregunta que me hacías con respecto a la situación del mercado yo creo que el parón que hay es evidente no estamos viendo transacciones o operaciones muy puntuales y lo que tenemos que ver es a qué nivel empiezan a cruzarse porque a día de hoy a fecha 14 de diciembre no tenemos transacciones y no tenemos testigos entonces primero tendremos que tener testigos se tendrán que ajustar las valoraciones y cuando se ajusten las valoraciones empezaremos a ver un poco más de track y empezaremos a ver cuánto corrige pero yo creo que la corrección es evidente y tiene que haberla es posible que esta vez es verdad que los anglosajones y los alemanes suelen ser más rápidos es posible que en España esta vez veamos ese ajuste un poquito antes pero yo lo único que añadiría es que si creemos que el spread que hemos tenido en la última década no va a ser es decir la correlación no va a ser 1-1 seguramente el spread no se mantenga a lo mejor ese spread tan amplio debería ajustarse a la baja no en 50 pero efectivamente bueno tienen que corregir estoy de acuerdo con Ignacio y con Vitor tienen que corregir pero sí que va a haber un estrechamiento de ese gap entre la rentabilidad inmobiliaria y el fondo y el bono soberano no me aventuro a cuantificarlo pero sí creemos que el spread debería disminuir cuando empiece a corregir al alza que ahí sí que creo que vamos a ser un poquito más rápidos que en ocasiones anteriores y es sano y es bueno estupendo oye pues yo creo que hemos dado una vuelta bastante completa a la mayoría de las cuestiones que preocupan a la mayor parte de la gente o sea que muchísimas gracias a todos gracias gracias Gracias.